Normalistas encapuchados bloquearon la circulación vehicular durante cuatro horas en la avenida Madero de Morelia al plantarse frente al Palacio de Gobierno y el Congreso local. También tomaron el edificio de la Secretaría de Educación. De igual forma, con los rostros cubiertos y portando palos, bloquearon la circulación en la esquina de Acueducto con la avenida Ventura Puente, donde se plantaron frente a las oficinas de la Secretaría de Finanzas. Un grupo de elementos de la Fuerza Ciudadana resguardaron los accesos a la dependencia para evitar que los normalistas ingresaran al interior de las instalaciones a hacer desmanes. Finalmente, los estudiantes inconformes se retiraron tras la promesa de las autoridades de instalar mesa de diálogo con representantes de la Secretaría de Gobierno.